El Hospital Eduardo Arredondo Daza activó un plan de contingencia para atender cualquier emergencia en las fiestas decembrinas y estará alerta a los casos de pólvora en esta temporada. Teniendo en cuenta las celebraciones de velitas, navidad y fin de año, el Hospital Eduardo Arredondo Daza activó un plan de contingencia para atender cualquier emergencia que se presente durante estas fechas y estará alerta a casos de lesiones por pólvora durante la temporada decembrina. La medida se mantendrá hasta el 11 de enero de 2022. Durante ese tiempo, el Hospital Eduardo Arredondo Daza realizará acompañamiento y estará alerta durante el desarrollo de las celebraciones, por lo cual dispuso como centros de referencia a las sedes La Nevada, Rafael Vallemesa, CDB y la zona rural Patigual y Mariangola. Estas centrales cuentan con infraestructura adecuada, ambulancia y talento humano, idóneo para brindar una atención de calidad las 24 horas en los servicios de urgencias, hospitalización, observación y laboratorio clínico. Es nuestro deber como institución estar atentos y tener disponibilidad tanto en recurso humano, infraestructura y servicios para atender una urgencia, afirmó el gerente de la entidad, Holmer Jiménez Dita. Durante esta época es frecuente que se presenten casos de quemaduras por manipulación de pólvora, intoxicaciones alcohólicas, alimentarias, además de posibles casos de COVID-19, por lo que la institución estará atenta para garantizar la atención a los pacientes que lleguen a las salas de urgencias. Sin embargo, el mensaje es al no uso de la pólvora, especialmente para evitar que los niños pongan en riesgo sus vidas con este tipo de artefactos, además de mantener los cuidados de bioseguridad frente al COVID-19, pues este sigue vigente. La invitación desde el Hospital Eduardo Arredondo Daza es a no bajar la guardia, a evitar las aglomeraciones, el uso adecuado del tapabocas y el lavado frecuente de manos.